hola te presento una receta más de cuponeando y más con maría sb es curtido para pupusas espero te gusta si te gusta dale like suscríbete comparte mi vídeo toca la campanita para que recibas más vídeos y pues no se te olvide la manita dale like y pues acompáñame a ver el vídeo completo para que sepas cómo lo hago y comencemos ok vámonos hola muy buenas tardes como están te saluda acompañando y más con maría sb hoy te voy a mostrar cómo hago el curtido para pupusas al estilo componiendo y más con maría sb aclarando a mi gusto ojalá te guste si te gusta pues dale like suscríbete y compártelo y toca la campanita para que reciban más vídeos ok para empezar tengo un repollo grande bien bien picadito lavado tengo una cebolla grande también en rajas muy delgadas bueno no tan delgadas pero a mí así me gustan verdad hay personas que le gusta más gruesa la rajita de cebolla una cucharada y media de orégano seco 3 chiles güeros o amarillos como los conozcas le quite las semillas ya están lavados 10 chiles de árbol 3 zanahorias míralas como las hice lo voy a enseñar así con el pelapapas ok una cucharada de consome de pollo una taza de vinagre de manzana y pues el agua la necesaria para cubrir hasta donde va a llegar todo lo que vamos a poner en este traste este traste lo tengo aquí por ocha rola como le llames tú para revolver todo y que tenga espacio ya después lo voy a volver a vaciar aquí y lo voy a tapar con un aluminio bien tapadito para que se fermente como yo no lo voy a ocupar ahora lo voy a ocupar 23 días más no voy a poner agua calentar para que se haga más rápido el curtido mucha gente le pone agua calientita poquito para que se haga más rápido grandito pero yo no lo voy a hacer así como yo no lo necesito de un día para otro ni ni el mismo día lo no voy a calentar el agua ok voy a comenzar en poner todo lo que tengo aquí y aquí en el traste ok pues voy a comenzar a poner todo el repollo como ves aquí todo y todo lo que tengo aquí ok Vámonos todo todo y voy a poner una taza de vinagre recuérdalo aquí está esta es media taza ok esta es media taza una media taza y la otra media se hace una taza mira media taza ok entonces déjenme agarrarla esto les iba a decir la sal pero no voy a usar consome de pollo como les dije ok esta cuchara está tan pequeñita que que le voy a copetear para que sea casi una y pues como ya le puse la cucharada de consome ahora voy a medir las las tazas de agua que les voy a poner ok con mi misma medida que puse el vinagre a ver vamos media taza una taza una y media dos dos y media tres tres y media cuatro cuatro y media cinco cinco esperenme dejen medir la otra cinco y media seis seis y media siete siete y media ocho 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 y media nueve nueve y media y diez le voy a poner diez saben por qué por la razón de que el otro traste donde las las voy a a dejar curtir este va a estar un poco más chico verdad entonces ya poniéndolo en el otro traste va a quedar bien bien cubierto ok o ya veremos o ya veremos si le falta más pero ahorita van diez tazas de agua y una taza de vinagre bueno pues ahora lo que tengo que hacer es con estas pinzas revolver o batir o como le llames tu yo le llamo revolver acuérdense que así lo hago yo miren miren va a quedar bien suave bien bien curtidito bien delicioso miren la zanahoria por aquí anda regada la cebolla ya le llegué hasta abajo y miren eh fíjense bien los chiles acá andan volando por abajo por arriba por un lado y por el otro miren 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 que suave bien lo voy a estar haciendo así un poquitito más y pues miren eh que tal miren así vamos a hacerlo y hacerlo y hacerlo y como te digo yo le puse sólo una taza de vinagre pero si a ti te guste más pues échale más bueno voy a seguir batiendo y enseguida te muestro cuando ya lo vaya a poner en el traste que lo voy a dejar ok y pues listo ya lo voy a poner aquí donde se va a quedar este vamos a ver cómo va a quedar y que te iba a decir si a ti te gusta ponerle purasal pues échale yo le prefiero poner consomé de pollo una cucharadita una cuchara normal pues de comer pero como yo la cuchara que le puse estaba chiquita pues se la copité para que quedara casi como una normal de comer miren fíjense miren que lindo se mira mira eh que ricuras mmm va a quedar delicioso y pues voy a terminar de ponerlo aquí y te muestro el final de mi curtido y como pueden ver ya está listo aquí este miren quedó al fregadaso como decimos los mexicanos miren la agüita 10 tazas de agua yo le puse depende de ti si tú quieres y gustas y deseas ponerle más agua sal o consomé y si te gusta a ti la comida un poquito con más sal échale más pero a mi gusto es así una cucharada de consomé ok bueno espero y te haya gustado se despide de ti coponeando y más con María S.B. y te lo voy a volver a mostrar mira delicioso adiós y no se les olvide taparlo bien tapadito ok o si gustas ponerlo en un traste que tenga tapadera de vidrio mucho mejor pero como yo a mi me gusta hacerlo así no pasa nada ok y y y y y y